Hola a todos, aquí Raptor. Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de DC Space 3. Estamos aquí con no solo Coz, matando unos pocos bichos. Eso lo manco. Manco tú. Manco tú, hábelo. Oye, que vienen bichos. Me cago en la escopeta de mierda que tiene un rango escasísimo, ¿no? Lo siguiente... ¡Ojo,jojo,jojo,jojo! Mierda. Bueno, mierda, mierda. Joder, pobre. Está el rabia ahí. Pasa de mí, bien. Pasa de mí. Por suyo. Vale, me dejo otro rayito. Oye, que pasa pero bueno, ¿por qué no paran de salir bichos? Algo tenemos que hacer seguro. No sé, igual simplemente aguantar un poquito y ya está. o sea, muérete ya, coño recordad que estamos en esta misión secundaria de... que era un tío que le perseguían, ¿no? no sabemos muchos detalles sobre él pero parece ser que estuvo mucho tiempo encerrado porque encontramos una... ¿qué haces? ¿qué estás haciendo? leyendo esto ¿qué pone? make... 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 whole completanos haznos completos te envuelve a nuestra vida posiblemente la traducción de devolver a nuestra vida sea eso, ¿eh? música, música esto ha sido música sí, música de tensión sí pues no hay nada de tensión aquí música de penetración inminente ¿hay algo por aquí? ¿se puede entrar? ah, no, no se puede abrir esta puerta ah, ve tú primero eso claro, es lo que te digo el que graba primero, para que se lleve los sustos vamos por aquí abajo más que nada porque no hay otro sitio uy, el lagazo me ha entrado me dice un retrasado está bloqueando la escalera a mí me dice un retrasado no sabe utilizar la escalera correctamente mira tú qué curiosidad, ¿eh? a ver, a ver es que si estamos en esta misión secundaria es gracias a mí que no, hombre, que no que yo he confiado en ti lento pero si te está acabo de salvar la vida por el drag a ver bueno, ¿y ese? ¿qué le pasa a ese? que me tiene el ventito follado madre, madre, madre le estás quedando solísimo ahora, ¿eh? hombre que, 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 que ah, ya no, ¿eh? ahora cuando hay que recargar ya no oye, ¿y tú? eso es el pegarme a través de las vallas juego con los bichos que no paran de venir, ¿eh? me cago en la leche vale, bien ¿este arma tiene disparo secundario o no? no tiene disparo secundario pues vaya imagino que habrá que coger esto pero como mi jugador es inútil cogiendo cosas ¿me permite usted el honor? bueno, ahí estátala, ahí estátala a ver si te deja igual hay un bug divertido de esos interesantes vale, pero estoy viendo que hay dos sitios para meterla pues habrá que utilizarlo primero en un sitio y luego en otro ¿seguro? ¿sí? ¿hola? ¿en serio? ¿en serio? no, que no es culpa tuya no, no es culpa mía a ver esto es para abrir esta puerta vale ¿y la otra? vamos a abrir un momentito a ver quita bueno, espera, espera, espera ¿qué quieres ver qué hay dentro? que abras la puerta y te dejo encerrado y luego lo quites bueno, tú sabrás, eh bueno, le has hecho un no no, no hoy aquí hay objetos, aquí hay objetos ah, vale, pues utilicemos esto primero joder, macho o sea, hemos metido 500 pisadas y aún así no habíamos roto la caja ¿nada más que coger? pues nada y ahora viene un trolazo de los metromorfos y quita eso vale no, no me deja de raro eso es lo que quería hacer, ¿no? dejarte encerrado sí, pero no puedes porque no has nacido para ser un troll mira, ahí hay otro ahí hay otro ahí arriba hay otro espera, te dejan los besos a ver si lo puedo coger con la cinética porque seguramente seguramente eso sea para salir y le tiras para arriba ¿lo has tirado para arriba? claro pero seguramente no lo puedo meter voy, hijo, voy pero eso es un bug tremendísimo pero para mandarles a electronic cards una cartita y decirles a ver amigos ¿qué pasa? que el secundario no puede hacer nada suelta a ver, espérate, espérate es que no, que no es que no entera no, no me deja mira lo que hago yo, eh, mira o sea y de repente se meterá ah, pues mira y no pero a mí no me deja a mí no no hemos venido por aquí hemos venido por aquí, Diego ¿seguro? que sí, coño que mira que sí ¿por qué estaba cerrado? yo qué sé se habrá roto al pasar nosotros vale uy, va, Dios uy, Dios Dios ¿qué pasa aquí? mira Dios ¿en serio? ¿lo estás viendo? sí, lo estoy viendo abajo mételo de ahí uy he pensado, Diego será tan porque es curioso porque el tuyo no te lo acepta y el mío automáticamente aunque no esté ni siguiera apuntando me lo reconoce como que está adentro pues nada a mí me lo he imaginado pero viene hijo mío eres negro ya eres negro cajitas cajitas venga uy inventario lleno de verdad what inventario lleno ¿en serio? un segundito no esto 500.000 botiquines ¿quieres tú botiquines? ¿cuántos tienes tú? yo tengo a ver exactamente tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 botiquines toma un paro toma 3 para ti para tu body para que los disfrutes son de los pequeñitos pero bueno solamente tengo uno grande uno grande uno mediano quiero decir es para arriba y necesitamos llamar al ascensor de alguna manera ay qué divertido voy a llamarlo qué diversión y seguro mientras tú haces eso me vienen bichos no ah pues no van a portar bien corre, corre al ascensor vámonos vamos a ir a justo oye oye gracias por cubrirme esas cosas muchas gracias pues nada hombre para eso estoy lento te describís a ti mismo hombre no bueno que esquivada que esquivada por favor ah sí pues tienes uno al lado mira voy con la escopeta la escopeta está cheta mira mira ¿dónde vas? lento que lo he matado yo tienes uno de detrás no tengo nada de detrás que sí que sí joder puto lento yo recogiendo cosas del suelo yo recogiendo cosas del suelo es que yo ya las he cogido claro claro uy he oído por ahí abajo ah no ahora soy mi imaginación a ver la estética muy cuidada y todo lo que tú quieras pero es que son todos los pasillos iguales a ver banco ¿qué hacemos? podemos crear algo un nuevo mejora de armas herramientas superior herramientas creo otro arma es que yo el tema de crear armas es algo que me pierde la herramienta inferior no me gusta nada bueno estoy contento vamos a dejar cómo está esto mejora de armas puedo mejorar algo no puedo mejorar nada botiquín mediano me compro uno dos y voy a vender botiquines y cuando vendo ¿qué me dan? o sea si yo vendo ¿qué me dan ellos? a cambio chatarra aquí todo se hace con chatarra no, gel somático me lo convierte en gel somático por si quiero comprarlo más adelante bueno no está mal ¿qué es eso tío? ¿qué ha sonado? ¿qué ha sonado? mira, mira, mira ¿qué coño es eso? disparo secundario peor en serio electronic arts nerfea ya eso por favor demasiado OP eso está demasiado cheto me han venido mis robots los míos todavía no ¿por qué los tíos si los míos no? ¿me lo explicas de verdad? es que si los hemos puesto a la vez ¿qué me estás contando? si los hemos puesto a la vez ahora me saldrá a mí que han llegado ah, mira justo ahora sí dos segundos antes no pero ahora sí pues vamos a intentar crear algo yo qué sé fabricar nuevas herramientas espera de mi de mi otra arma había un disparo que no me gustaba el primario ¿cómo sabes lo del disparo? ¿cómo sabes dónde está el disparo? R1 primario R2 secundario ¿what? yo no tengo eso, ¿eh? sí, sí tienes que tener refuerzo de estabilización curioso vale, 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 vale comprendo comprendo cómo funciona esto bueno, sinceramente no lo comprendo pero bueno, es lo que fabricar nueva herramienta que no tengo más herramientas a ver, veamos qué tal va ahora que parece que... yo estoy poniendo 500.000 cosas parece que se ha chetado un poquito más parece ¿qué es esto? madre de dios, ¿esto? me vale el armazo vamos a dejarlo que parece que es el bueno circuito de cobertura amplificador de explosión yo no tengo esto, sinceramente o sea, necesitamos una guía me pasaste una guía creo, además, ¿no? ¿yo? ¿qué va? ¿me pasaste una guía? no hola, Razor ¿qué haces? ya estoy nada esperad, ¿no? he visto un poquito cómo te lo llevo a ver lento lento, puede ser puede ser Sofía me lo dice ya está listo y vamos a poner en lugar de la escopeta a ver qué sale o sea, ¿qué te juegas a que me toca? he creado el mismo arma que creé en el último episodio ¿what? ¿qué hay que hacer aquí? ¿qué es esto? no me juegas que es el mismo arma no me juegas que es el mismo puto arma hola ¿what? ¡hule! ¡eh, eh, eh! ¡un bicho, un bicho! hola, pero si esto lo mata solo pero parece que no hay que hacer Diego, 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 Diego estoy muy avanzado ya, tío ¡huy! ¡que se me ha tirado la puerta! no, no ¿aló? muy buenas muy buenas explosiones ¿qué mierda de arma es esta, boliaga? necesito prensa y agitación ¿qué? bueno, pues hasta luego, ¿no? ¿qué mierda de disparo es ese, el mío? ¿estás viendo esa mierda de disparo que se en plan? ¡sí! sí, sí, sí en fin, algún día aprenderé a hacer armas yo estoy avanzando ¿alanzamos? sí, sí, sí mira el mío, mira el mío ah, no, no, ahora no dispara no tengo munición pero o sea, parece que hace poca cosa pero realmente hace mucho daño esto por cierto, tengo una llave aquí esto es para usarse, vale yo soy previsor y las dejo preparadas eres prevista soy previsor estamos atravesados uno al otro ¡alala! bueno, bueno, bueno tormenta de metal nuevo desbloqueado está sustituido al precisionado igual si dejamos aquí el bicho este recogerá luego todo lo que hay aquí probemos quién sabe quédate, Wally voy a dejar uno solo sigamos, ¿no? espérate, espérate vas a dejar los dos ¿en serio vas a dejar los dos? no, no, no ¿qué estás haciendo? venga esto vale para fabricar luego cositas ¿y qué? lo que está aquí en el suelo ah, pero ya lo he cogido amigos, este problema es que a mí no me deja coger más este problema es tirar cosas tirar cosas no, no, no estoy sobrado bueno, tú saber yo querer primero bueno, pues no querer primero pita, Durham no, Durham solo que va escalera bloqueada por inútil a ver eres muy lento eres muy lento venga, te dejo abrir la puerta porque soy buena persona acabo de manchar de saliva la televisión pero no pasa nada oye, en serio esto es un poco excesivamente grande ¿no? o sea tampoco es que profundicemos mucho en la historia espérate, espérate ¿qué hay en el techo? uy nada yo no veo nada ah, que este es el arma vale, vale, vale no sabía ni que arma estaba usando ahora mismo o sea, lo estaba usando la otra la rara quiero la rara es que la rara es extraña porque parece que no hace daño con esta mierda de disparillos en plan uy, uy me recuerda a los sables de Star Wars ¿sabes? los sables las pistolitas estas los blasters eres muy freaky sí, José me gusta mucho ¿estás abajo? no, estoy arriba es que eres muy lento estoy arriba yo antes y yo también corre es curioso porque me dejaban encerrarte me dejaban encerrarte una cosa en el DC Space 1 cuando recargabas perdías la munición que estaba ya en el cargador no pues en el DC Space 2 es curioso porque sí pero aquí no no, ya veo que no creo que las viejas tradiciones se perduran a mí me gustaba más cuando se gastaba el arma tiene más lógica no, es lo más falso perdón, es más real es más falso sí, sí, desperdicia la munición que tienes en el cargador es más real un poquito lento todo, ¿no? sí, le mato a yo voy a dejar aquí este Wall-E también recogiendo cosas y... ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? otro nuevo registro que nos comentan del amigo este estos son caníbales ¿eh? lo que tú comentabas caníbales vale let's go let's go banco ¿más bancos? ¿en serio? yo ya paso yo paso también directamente o sea, no necesito nada hace cinco minutos hemos estado en un banco por aquí nada muy grande es esto con muchos agujeros por donde pueden entrar bichos por lo que ¿esto explota? un segundito sí ah, no ¿no? ¿oí va? ¿oí va? es mi armacheto ah, vale parece que se acaba el mundo cuando disparas eso, macho make use hall ¿por aquí no se puede ir? ¿por dónde es? sí, es por aquí no es por abajo también he pensado que se puede ir por ahí pero no ¿por aquí? ¿hay que llamar al ascensor? esperando al compañero porque ah, vale ponte tu izquierdo y yo a la derecha o sea, de verdad hay que darle a los dos botones a la vez mira, hay alguien ahí arriba era de esperar guardería en un lugar abierto joder maldito he hecho tu arma ah, que es una escopeta vale, vale, vale o sea viví que es como una mini escopeta pero que destroza también madre mía un disparo joder, tanto madre mía es como una recortada es como una recortada, ¿verdad? también es espectacular pero oye ese tita ¿ya está? sí, el elevador no viene eh, hola ah, vale pensaba que era un segundo persona era el inmortal hola, ¿qué haces? bueno, el inmortal parece que solamente sale en el modo historia o sea, en la parte más de la historia a ver calla esto no ven ¿quién me ha pegado? ¿quién me ha pegado? si no había nadie aparte de ese bicho a ver hola uy, la leche santa qué mierda de arma ¿qué mierda de arma? en serio o sea no sé si tú me fijas me la voy a traer a la escopetilla de antes curioso porque a esta le he puesto 500.000 cosas pero aún así sigo sin ver la... espérate, espérate, espérate no, no te pones en medio ven, 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 amigo a tomar pulpo ¿cómo que...? un poquito lento tú, ¿no? no, hombre, que no déjame ese, déjame ese no le des, no le des muy buena muy buena, muy buena porque no le estás dando ¿cómo que no? ¿qué dices? le has dado una de tres porque estabas en medio que si no y justo dejan de venir los bichos cuando el... ay, munición, espera ¿munición? ¿munición? ahí madre mía eh, inventario en un segundito me cago en la... vas a dejar un poco de munición que voy sobrado ¿cómo? vas a dejar un poco de munición que voy sobrado o sea, me estabas pidiendo que te diese munición ¿pa qué? ¿pa qué? yo voy a dejar la mierda de las recargas estas soltar que no quiero... ahí sí oye, hay una opción en el inventario que pone dar ¿pa qué? yo no lo doy tú recibes no, no lo doy ¿y ahora? joder, macho ¿qué cojones pasa aquí? soltar ¿y ahora? soltar ¿y ahora? una mira ay, que me estoy cayendo vale pero ya está todo, ¿no? ¿has cogido algo mío? ¿puede ser? ¿has cogido cargas estalizadoras mías, creo? pero no es igual ¿dónde tenemos que ir? parece que por ahí ahora aquí a la derecha vale uy, vale munición a tope ¿ahora sí se ha abierto esta puerta? qué raro todo esto por el mecanismo o sea, es una puerta que se abre cuando baja el ascensor es muy curioso muy, muy, muy vintage todo despensa lleno de bichos seguro que te juegas esto es muy abierto está un poquito abierto voy a darle esto para que vayamos escuchándolo mientras investigamos efectivamente que dos narices no me jodas, tío deben comer vamos que se van a zampar al novatillo ese, ¿no? por lo que veo sí partir un segundito que coja la escopeta que era realmente la que más me estaba gustando porque destrozaba escopeta y la pongo aquí y ¿puedo mejorar la escopeta un poco? no no pues nada continuemos ya veré el tema de ah, no, espérate voy a descargar las cosas en el banco exactamente voy avanzando, ¿vale? vale yo creo que lo vas a poder pero bueno yo creo que sí ¿sabes que sí? eh igual hay una parte en la que tienes que venir igual pero por eso pero podría estar bien que vinieses igual le ha vuelto ah, no, no ha vuelto igual vaya, por Dios está andando al compañero mi compañero ya está aquí desde Space 3 mi compañero ya está aquí ahora oh, quería salirme mientras tú subías no se puede no creo que te deje el juego no me río yo del juego con sus fallos pero eniga acabas de atravesarme estaba detrás mío y de repente se ha aparecido delante a ver, bichos ah, mira hola, bichos hasta luego más bichos mucha explosión pero mira uh, al bajar eh, what hola te está levantando con la lenta estoy azul me has ralentizado eso yo no yo no yo no creo nada ha sido tu arma le has puesto lo de ralentizar al arma no lo sé a ver, espérate no te mueves no, ves no te afecta y no lo he tirado pero me dijeron que se podía poner a las armas eso de ralentizar o sea que posiblemente haya sido eso hola, ¿qué haces? uy, más gel pero aquí hemos estado ¿sí hemos estado aquí? sí pues sigamos por ahí o sea que hemos entrado para eso para coger un... ¡eh! sin problema sin problema lo he reventado yo, listo tú, armacheta lo has reventado no tú tú, armacheta y estos son los trajes y vamos para allá para aquí a la izquierda digamos es que ya salimos me parece que ya salimos y o sea simplemente hemos ido a ver cómo se lo comían o sea ¿ya está? sí bueno igual simplemente el objetivo de esta misión era robot saqueador preparado en el banco no me jodas que acaba de llegar ahora que salimos de un banco el objetivo era o sea te has fijado que al acabar la fase esa ha salido una caja con un montón de cosas que si mira que si todo eso supongo que el objetivo sería ese posiblemente oye por favor gracias y por allá arriba habíamos quedado que no había nada ¿verdad? creo que sí he subido o sea sí no había absolutamente nada vale por ahí no es sí que es por aquí dale es por allá que dices de ir por a que no que no ves como me hace caso estás yendo por donde hay que ir por lo que diría eres un poquito lento ¿qué nombre? Razor es lento que no se lo cojo del pistolillas venga ay que pesado el de la radio oh que rastralizadora bien no me sirve para nada vamos a continuar un poquito más que llevamos unos 23 minutos y posiblemente lo dejamos ahí venga ahí está uy me caigo a ver no todo recto no hay mucho misterio seguimos las vengadas como dijo Eli en su momento ¿te fijas que vinimos corriendo por Eli y de repente se nos han pasado las prisas de ir a buscarlos? sí creo que tienen las misiones secundarias buen remate buen remate ahora que pesados todos ahora mi duda ah por aquí venga un cartolito que ponga bienvenidos a Elen Hill pone High Wayne bueno zona de mucho viento estaría guay que pusiera bienvenidos a Elen Hill un giro argumental inesperado tú que no me dejas entrar el viento hola en serio igual bloqueado ah no vale aceptar pues sigamos un poquito más a ver si toca un punto de guarda o algo oye de repente aparece aquí otra mía tiene que tocar el punto de guarda o cerca en realidad cuando hemos estado saliendo de entramos en un sistema tormentoso del depósito que él que estaba entonces hemos guardado ya? me parece que sí pues espérate no avancen más y vamos a dejarlo aquí ¿no? vale parece correcto que llevamos unos 25 minutos ahora mismo y la cosa promete no sé muy bien que habrá al fondo de eso pero como sea un bicho grande o algo me va a hacer mucha gracia tener que hacerlo ahora a seguir así que nada muchas gracias por ver el vídeo como siempre os comentamos ¿algo que añadir Diego? que esto cada vez está más interesante pues sí a ver qué pasa con él encontraremos bueno sobrevivido sabemos que han sobrevivido pero dónde estarán qué estarán haciendo así que nada muchísimas gracias por ver el vídeo sed felices y nos vemos adiós y nos vemos en el próximo video